¡Suscríbete al canal! ¡Ya está en el ruedo, señor! No teman, mis hermanos. El ícono sagrado está a salvo. Fueron Tártaros y sus Bruts quienes arrebataron el ícono a los Flores. Por ello, cuentan con nuestro agradecimiento. Excelente. Verdad está transmitiendo mientras se mueve. Será más fácil tenerlo localizado. Vamos, compa. ¡Hagámoslo! ¡Suscríbete al canal!